bueno vamos a vamos a hacer este pequeño este corto vídeo para mostrar cómo vamos a utilizar estos buriles estos buriles son los que yo distribuyo mi nombre es carlos días y pues la idea es hacer este ejercicio a petición de un cliente que me pidió que le mostrara pues más o menos como yo los utilizaría vale la pena aclarar que hay algunos ejercicios que yo hago digamos dentro de mi trabajo como esta águila como estos colibrís mire aquí pero estos pues obviamente los hago con herramientas como estas pero combinadas con herramientas de golpe como son estos cinceles como son este martillo y otro tipo de herramientas pero en este vídeo nos vamos a enfocar básicamente en la utilización de estas tres herramientas esta esta herramienta este complemento que son estos cinco buriles doble punta los utilizo yo básicamente para que los utilizo para dibujar para dibujar y trabajar ciertas zonas que por el tamaño o por el cabezote de esto pues me permiten hacer detalles mucho más pequeños en alguno en algunas partes de nuestro trabajo entonces pues lo que vamos a hacer es es empezar vamos a probarlos voy a mostrar acá esto viene en cinco vienen de diferentes tamaños yo normalmente utilizo el más pequeño que es este listo ahora que vamos a necesitar vamos a necesitar una imagen esta imagen que yo tengo acá le puse cinta le puse cinta transparente normal les voy a mostrar utilice cinta de esta hice el dibujito lo imprimí y le puse cinta por arriba y por abajo listo vamos a necesitar de pronto una cinta enmascarar para fijar el caballo ahorita acá a la pieza de cuero vamos a necesitar una pieza de cuero esta es como de dos milímetros y medio más o menos pero ustedes lo pueden hacer en el cuero que ustedes necesiten siempre en cuando sea tala no ojo tengan en cuenta que tiene que ser tala listo y vamos a necesitar una tabla o una base que tenga plastilina para poder hacer repujado se requiere para que quede mucho más bonito mucho más mucho más con cuerpo con volumen si recomiendo que tengan una tabla que es una tabla común y corriente y yo le puse una capa de plastilina listo es un poquito duro pero lo que va a hacer es que va a permitir que ciertas partes del caballo de más volumen básicamente la manera en que yo trabajo entonces qué vamos a hacer en este momento vamos a mojar nuestra pieza de cuero mira estoy mojando acá la vamos a hidratar listo y dejamos un poquitico que el agua penetre en el en el este listo y ya ahorita lo que vamos a hacer es pegar la imagen de nuestra de nuestro caballo donde lo vamos a hacer este es un retalito de cuero que yo tenía y entonces la idea es pegarlo voy a limpiar esto estoy aquí haciendo este ejercicio aquí en aquí en mi cocina porque mi taller lo tengo ocupado con unos escombros entonces no pude no he podido trabajar en mi taller pero bueno voy a voy a poner un pedacito de cinta acá para asegurar el caballo acá voy a poner un pedacito de cinta acá este simplemente es un ejercicio de para mostrar como 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 yo utilizaría esto yo ya no utilizo casi los buriles realmente no los utilizo porque yo trabajo mucho lo que es el tema el cincelado entonces me identifico más con el cincelado que con que con el repujado aunque básicamente son técnicas muy similares listo bueno ya lo tenemos así listo claro con ética no vamos a necesitar esto entonces en este momento podemos hacer dos cosas podemos utilizar alguno de estos de estos buriles para hacer hacer digamos el contorno de nuestra figura o si ustedes quieren lo pueden hacer con con los que vienen en esta misma herramienta en este juego herramientas entonces cómo se puede hacer bien vamos a mirarlos vienen dos de cuchara mire dos de cuchara pero uno es más cuadradito y el otro es más redondo y más delicado y por este lado viene uno de punta que podemos utilizar para pintar o para redibujar uno de bolita redonda viene uno de bola un poco más grande y viene uno aquí que es que es un digamos que es como un círculo plano para trabajar ciertas partes pero vamos a decir que lo vamos a hacer con esto porque pues la gente me dice bueno porque no lo hacemos con esto entonces lo vamos a hacer con esto entonces voy a empezar a hacer el ejercicio acá espero que esté en el grabado quede bien o por lo menos se vea voy a hacer la parte principal primero la parte de la cabeza del caballo lo más grande entonces lo voy a hacer por este lado miren como lo estoy cogiendo y voy a empezar a demarcarlo en nuestro caballo acá aquí lo estoy demarcando aquí 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 listo estoy demarcando nuestro caballo pero personalmente me gusta más con estos porque puedo detallar mucho puedo detallar mucho mejor ciertas partes de nuestro dibujo entonces en eso sí en eso sí quiero ser claro que prefiero mucho más los de madera que me permiten detallar mejor mi trabajo pero en este caso pues para los que no tengan los de madera pues no importa quiero que miren que también se puede trabajar con el kit completo listo estoy haciendo acá ahorita no me voy a no me voy a centrar en dar detalles sino solamente voy a hacer las piezas básicamente lo principal del caballo como son las orejas los ojos la mandíbula las cosas principales ya los demás detalles vienen por añadido pero siempre trato en remarcarlas los digamos como las sombras más fuertes las sombras más fuertes para que no se me pierda después de que yo quite ya la hoja listo las sombras más fuertes listo si de pronto me preguntan bueno y el tema del cuero yo trabajo con cuero sumamente grueso este es un caballo que hice pero este cincelado mire este tiene casi tres milímetros si es es un poco más más grueso que con el que voy a trabajar esto entonces a mí me gusta trabajar con con tala bastante gruesa entonces eso ya va en gusto porque recomiendo la tala porque recomiendo la tala gruesa porque la tala gruesa permite que yo pueda tallar repujar sin que se deforme la pieza si van a trabajar con una tala muy delgada les recomiendo que coloquen cintas mascarar por detrás de la ancha aquí para que para que ustedes puedan golpear y cincelar y no se les deforme la pieza en cuero esa es una recomendación que les hago ustedes los que están empezando ya poco a poco ustedes van a ir mejorando su técnica y cada uno o cada una va a tener una técnica propia eso es pura mentira que yo lo voy a hacer como lo hace carlos como lo hacen no cada uno desarrolla su propia técnica entonces así es que no se preocupen que con el tiempo cada uno se va a dar cuenta cómo va cómo van a van a ir personalizando sus propios trabajos mire aquí estoy haciendo los ejercicios aquí estoy haciendo esto realmente no me voy a detener a hacer partes grandes solamente quiero mostrarles a ustedes cómo utilizaría yo estos buriles básicamente es eso yo los distribuyo pero ya hace mucho tiempo que no los utilizo entonces esto a petición de a petición de de nuestro compañero que me pidió que le mostrara listo bueno yo pienso que ya cuando ustedes tienen esta pieza aquí puesta en el cuero la idea ya quita no más cuando ustedes tienen cuando ustedes tienen esta pieza acá no le vayan a quitar la cinta desmascarar del tope porque porque si falta alguna pieza por hacer entonces la idea es darle ese toque por ejemplo acá me faltó un poquitico acá sacarle un poquitico acá esto como la clín del caballo sí entonces voy a hacer unos mechones para marcar por dónde van a ir esos mechones y lograr hacer un efecto un poco más un poco más realista mire acá acá listo más o menos es eso no le voy a hacer más aquí tiene algo de pancita aquí tiene algo así listo vamos a retirar este acá miren acá listo a ver cómo quedó más o menos y aquí a ver qué tiene acá aquí me faltó como un toquecito aquí en el ojo aquí aquí también me faltó un poquito como remarcar algunas piezas acá listo y eso me van a ayudar a mejorar listo esto con esto si yo lo hubiera hecho con esta pues obviamente va a quedar mucho más detallado mucho más digamos marcados las zonas que yo que yo voy a trabajar pero no lo vamos a hacer así nomás entonces vamos a quitar esto acá listo y vamos a mirar acá esperen un momentico trato de mirar yo desde el celular aquí vamos a ver cómo se ve tratan sí perfecto mire mire cómo se ve listo y recuerden que lo hicimos con esta punta con esta esta punta recuerden que para hacer los dibujos no lo deben de coger así sino así siempre hacia abajo para que nos raye el cuero así así me parece que está bien bien cuando ya tenemos esta pieza cuando ya tenemos esta pieza que vamos a hacer ahora sí vamos a utilizar la base que tiene plastilina y ahí la vamos a pegar ahí si vamos a pegar a la vamos a poner cinta para que podamos nosotros empezar a trabajar nuestra pieza en este caso voy a ponerle cinta por aquí voy a ponerle una cinta por acá listo vamos a ponerle una cinta por aquí ustedes miren a ver cómo les queda más fácil yo simplemente este es un ejercicio que estoy haciendo un ejercicio que estoy haciendo para mostrar la utilización como 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 refugio yo esperen a ver porque aquí se me pegó como feo no quiero listo vale bien la plastilina lo que va a hacer es que va a permitir que nosotros empecemos a darle volumen darle volumen a nuestro trabajo entonces en este momento lo que voy a hacer es empezar cómo haría yo esta no me gustó se ve como feo esto acá cómo haría yo primero que todo para empezar entonces vamos a mirar estas estas herramientas estas zonas de pala mire estoy acá estas zonas de pala yo empezaría por esta por esta que es un poco más fina y que voy a empezar voy a empezar a hundir o sea desde el borde hacia afuera voy a empezar a hundir hacer el marco acá desde el borde hacia afuera lo yo lo que quiero es que el caballo vaya tomando cierta cierto volumen como tiene plastilina como tiene plastilina entonces la idea es ir hundiendo el cuero acá mire yo lo voy hundiendo acá aquí yo lo voy hundiendo vea si acá y empiezo a marcar a marcar a marcar siempre y cuando no tratando de no tocar nuestro caballo no lo vamos a tocar nuestra figura vamos a quitar esto tampoco funcionó listo aquí ahora las orejas de acá las voy a marcar también las voy a marcar acá listo aquí la idea de la plastilina es que la plastilina me permite generar ese tipo de volumen acá así listo y hacia acá podemos nosotros echar esta piel hacia atrás no hay ningún problema la vamos a sacar hacia atrás después le podemos dar una textura después le podemos dar una textura sin ningún inconveniente listo bien ahora vamos a hacer por acá y aquí empezamos nosotros a dar ciertas características ahorita les arrimo la cámara para que ustedes miren cómo va cambiando cómo va tomando forma y cómo va dando como relieve cómo relieve obviamente hay personas que dicen no pero es que yo no sé dibujar no necesitan saber dibujar claro que no no lo necesitan pero si es importante que miren ciertos videos sobre forma y contorno ¿por qué? porque eso le ayuda a tener como una perspectiva mejor de los trabajos que ustedes vayan a hacer tener conocimiento salvo dibujo así sea solamente teórico les va a ayudar mucho 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 en en entender bien las proporciones de los trabajos entonces acá aquí lo que estoy haciendo es remarcando miren si fuera con el cincel pues sería un poco más rápido para mí es menos desgastante hacerlo con el cincel entonces para mi amigo Agustín este ejercicio espero que les sirva es simplemente un ejercicio base aquí también vamos a remarcar un poquitico la nariz vea acá listo aquí también vamos a remarcar esta oreja acá miren como yo coloco este dedo y voy haciendo presión hacia abajo para que el cuero marque mucho mejor marque mucho mejor lo que estoy haciendo es presión con este dedo porque se puede cansar la mano acá entonces voy a bajar acá miren estoy bajando acá un poquitico acá y acá le hago estas entraditas acá al caballo acá acá ya le voy a mostrar esto va para para si este video le llega a Agustín o de pronto se lo comparten a las demás compañeras como Indiria a Gloria a Yolanda las demás compañeras creo que son del SENA espero espero que este video les ayude a complementar de pronto con lo con lo que el profe les está explicando esta es una manera que yo lo utilizo pero vuelvo y le digo cada uno cada uno no importa el profesor que tengan van a desarrollar su propia técnica cada uno con el tiempo tiene su propio estilo eso es mentira que yo tengo el estilo del profesor no cada uno desarrolla su propio estilo entonces no se preocupen listo voy a hacerle una acá listo no lo voy a hacer más y listo esta sería la manera miren vamos a mirar les voy a mostrar miren esta sería una manera de utilizar los repujadores si ustedes miran si ve que tiene como un poquitico de volumen acá esto básicamente es como se podría hacer el ejercicio entonces espero que este ejercicio a Agustín y a otras personas si lo comparten les sirva de como utilizar estas herramientas ustedes me preguntan bueno y las otras bueno si es la de bolita en este caso del caballo entonces tenemos que ver la imagen original y mirar por ejemplo aquí por ejemplo aquí esta parte aquí esta parte esta parte aquí tiene como unas sombras como unas sombras el caballo acá espere por acá tiene unas sombras entonces estas bolitas las utilizamos para eso para remarcar ciertas áreas de nuestro dibujo y dale y dale algún toque aquí dale un toque acá por acá por aquí donde viene el ojo para eso son las demás las de estos esto ya es cuestión de creatividad entonces pues espero que a Agustín y a los demás pues les haya servido como utilizar estas tres herramientas recuerden deben de tener una tabla un área con plastilina para que el trabajo vaya adquiriendo volumen listo bueno no era más espero que les sirva mi nombre es Carlos Díaz y les dejo les dejo pues en el link en el link del video o en el whatsapp pues pueden encontrar si quieren más información sobre las demás herramientas que yo manejo que estén muy bien en el link del video o en el link del video